Música Un país que no tenga identidad cultural no podemos llamarlo patria y este gobierno bolivariano ha impulsado todas las tradiciones culturales de nuestro pueblo para que podamos tener patria y así continuamos Te digo francamente que me siento bastante orgulloso, feliz, contento puesto que yo digo que es en vida que deben hacerse los reconocimientos no de a mí nada más sino a todas las personas que merecen hacer los reconocimientos que se lo hagan en vida para que lo disfrute y se sienta orgulloso de ser lo que se es en esta vida y pedirle a Dios que nos siga dando vida y salud para seguir triunfando y seguir aportando algo para nuestro pueblo y con la humanidad Esta bonita fe y cultura de nuestro pueblo entre nuestros diablos danzantes de Yare y los diablos de Chuao Desde estudiantes hemos estado asistiendo a ambas conmemoraciones tanto en Yare como en Chuao y especialmente desde el año 2009 hemos venido consecutivamente aquí a Yare especialmente cuando comenzó por orientaciones del comandante Chávez la postulación como patrimonio cultural y material de la humanidad de esta expresión de la diversidad cultural venezolana ¡Imagraciones! ¡A Мальvolución! ¡Fresilida! ¡Fresilida! ¡Auatorias! ¡Imagr ott interfere! ¡Fresilida! ¡Aberta, izquierda! ¡No es una banda lateralkins! ¡Aberta, izquierda reprenden! ¡Yá ¡Nada, capítulo llena! ¡Caita, Chierra, directamente! Gracias.